¡Por Saúl! Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, amigos, vaya pelea estelar tendremos, ya que el Canelo Álvarez se enfrenta a Dimitri Vivol en la función de esta noche de sábados del boxeo. Amigos, si no se quieren perder esta gran pelea, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que Saúl el Canelo Álvarez vencerá y noqueará fácilmente a Dimitri Vivol. Crack, te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo, ya que te diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo. Y es que como sabemos, en algunas ciudades esta pelea no será transmitida, y así que si tú no te la quieres perder, te recomiendo que te suscribas a este canal, ya que traeremos los horarios, las noticias y todo lo relacionado con la pelea del Canelo. También no olvides dejar tu buen like y sin más que agregar, ¡comencemos! Y bueno cracks, el Canelo Álvarez busca agrandar su legado en el mundo del boxeo, este sábado en su primera pelea del año. Así es amigos, en esta ocasión el Canelo Álvarez se sube al ring para retar por el título semicompleto de la asociación de la MB a Dimitri Vegas. Amigos, como recordaremos, el jalisciense, el Canelo Álvarez, su última pelea de box fue el año pasado. En aquella ocasión venció por la vía del knockout, Vivol llega con una impresionante racha de 7 defensas de su cinturón mundial. Y bueno cracks, la pelea estelar de esta noche entre Saúl el Canelo Álvarez y Dimitri Vivol la podrá seguir por la señal en vivo de... Esta pelea va por la señal de tu DN, va por el canal 5, también va por el canal de Azteca 7 en la función de sábados de boxeo y dará inicio a las 10pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos amigos, me comentan que esta pelea va por pago por evento, va por la señal de Dazen TV y dará inicio a las 9pm. Si no cuentas con ninguno de estos canales no te preocupes, puedes buscarlo en la aplicación de Azteca Deportes en la sección de sábados de boxeo, ya que la estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, se apoyan al Canelo Álvarez y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.